...a partir con la sorpresiva despedida, la muerte a los 83 años del reconocido director teatral, actor chileno Tomás Viviella, quien recordemos estaba internado precisamente porque se había contagiado por COVID-19. Claro, ya tenemos en la imagen a Carola Carrillo que está en el frontis del Teatro Oriente, donde él estaba ensayando, alcanzó a hacer algunas presentaciones de orquesta de señorita para que nos cuente lo que está ocurriendo en ese lugar. Carola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, Vivi, en el Teatro Oriente revisamos la imagen en directo de inmediato porque aquí se han comenzado a congregar muchos de sus colegas, actores, quienes muy emocionados han llegado para despedir a Tomás Viviella, este reconocido actor nacional que murió a los 83 años producto de una falla multiorgánica como derivación de varias complicaciones del COVID-19. Fue lo que informó ayer la red Salud UC Cristus a través de un comunicado. Allí se encontraba desde el pasado jueves 4 de marzo, donde ingresó a causa del COVID-19 también con una insuficiencia respiratoria aguda. Y debido además a su condición cardíaca de base, su estado se agravó bastante rápido, requiriendo cuidados intensivos e incluso ventilación mecánica, digo, además de todos los cuidados, ¿cierto?, necesarios para procurar su bienestar y la recuperación de su estado de salud. Sin embargo, él fue empeorando rápidamente y falleció ayer a eso de las 17 horas. Vemos como aquí, directamente en la comuna de Providencia, en el Teatro Oriente, se están dando muestras de cariño, mucha gente que ha llegado a despedirlo, pero comenzaron ayer a través de las redes sociales a enviar saludos y dando cuenta también dentro de esos mensajes de la trayectoria que tuvo en nuestro país. Sin ir más lejos, él fue merecedor de un premio hace pocas semanas, el premio Caleuche, precisamente a la trayectoria, pero también recibió el laurel de oro, varios premios SAPES en los años 1991, 98, 99 y 2001. Y además recibió el premio al mejor actor en Sanfic, el Festival Internacional de Cine, eso fue el año 2017. Lo decíamos al comienzo, él a su edad, 83 años, estaba totalmente activo, es algo que han podido corroborar los actores que han conversado con nosotros aquí también esta tarde, estaba ensayando aquí en este Teatro de Providencia y ya con público, recibiendo al público la obra Orquesta de Señoritas. Él estaba muy entusiasmado, según nos han dicho con este proyecto, sin embargo, la enfermedad de este COVID-19 lo alejó de este lugar, lo llevó directamente a hospitalizarse y desafortunadamente su situación de salud fue empeorando y falleció, como decíamos ayer, a las 5 de la tarde. Veíamos las sentidas palabras, escuchábamos también el mensaje recién de Jaime Badell, quien junto a Coco Legrán trabajó durante varias temporadas muy cerca con Tomás Viviela, en una obra muy, muy famosa que fue muy aplaudida en nuestro país, que es Viejos de Mierda. Así es que, bueno, también conversamos con ambos, vamos a revisar esas declaraciones más adelante, pero primero queremos invitarlos a ver lo que se vivió con él en febrero de este año, cuando yo les decía recibió el premio Caleuche a la trayectoria, la actriz Esperanza Silva, que también se encuentra aquí en su despedida, fue la que se lo entregó en plena calle, le quiso dar una sorpresa, revivamos parte de ese momento y escuchemos también lo que han dicho algunos actores que lo conocieron y que lamentan mucho su partida. Tus compañeros han decidido entregar tu premio en la trayectoria de esta edición. ¡Oh! ¡Oh! Tomá. ¡Qué impresionante! Bueno, se lo mereces, Tomás. ¡Mucho cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Oh, pero es una sorpresa realmente, te digo! Estoy absolutamente... no sé qué decir, porque estoy muy agradecido realmente. Yo les digo gracias, de verdad, para mí es un honor, es un orgullo. Nunca esperé, o sea, uno no hace estas cosas por conseguir premios. Las hace por amor. Yo he hecho una carrera por amor, esta carrera yo la he hecho a punta de esfuerzo y con un apoyo muy importante que ha sido el apoyo del público y ahora el apoyo de mis compañeros. Es una pérdida gigantesca la que tenemos todos los actores en este momento. Tomás Videla era maravilloso, era una luz. Tuve la suerte de trabajar con él y ser amigo de él. Yo todavía no lo puedo creer, estoy súper impactado con esto. Lo que más me duele es que no lo voy a ver más. Era un amigo, era lindo, era cariñoso. Es una pérdida gigante para el teatro y para Chile. Sí, fue una muerte lamentable para el gremio, enorme, un personaje enorme en el teatro, en la producción, innovador, que intentó en una época, ¿no es cierto?, hacer del teatro algo masivo, popular. El buje que tuvo Tomás era digno de seguir la convicción de cómo hacer el teatro, de cómo jugárselas por el teatro, ¿me entiendes?, cómo ser también generoso con su trabajo. Tomás Videla no tuvo solamente una destacada trayectoria como actor, sino también como director de cine, de teatro y de televisión, además de ser gestor cultural durante décadas. Escuchábamos las declaraciones de algunos de sus colegas, quienes compartieron con él, en algún momento tuvieron la suerte de compartir con él en distintos proyectos, y, bueno, en realidad lo habíamos dicho también hace algunos minutos, que él estaba muy concentrado y muy contento de estar participando en esta última obra, que era Orquesta de Señoritas. Sin embargo, él pudo estar poco tiempo aquí, volvió, de hecho, el Teatro Oriente a trabajar de manera presencial, fue uno de los únicos a fines de febrero, pero las funciones tuvieron que ser suspendidas porque el actor Cristian Campos, quien también forma parte de este elenco, tuvo COVID, dio positivo también para el examen de COVID, y es por eso que muchas de las personas que participaban aquí, otros actores incluidos, también se vieron contagiados y todo el trabajo que acá se estaba realizando se tuvo que suspender. Quien ha llegado también a esta despedida ahora en la tarde aquí en la comuna de Providencia, es la hermana de Tomás Vidiella, Eliana, quien también es actriz, es su única hermana. Y ella nos decía que, bueno, claramente estaba muy triste luego de esta noticia, que los médicos se la dieron por teléfono en un momento muy complejo para ella, porque iba manejando. Dice que no se pudo detener, que apenas pudo, lo hizo, para tratar de asimilar esta noticia. Ellos trabajaron juntos prácticamente toda la vida en distintos proyectos, y según nos contaba, el teatro para Tomás Vidiella era absolutamente todo. Por eso él siempre quiso mantenerse activo y por eso estaba tan entusiasmado con esta obra, Orquesta de Señoritas. Escuchemos parte de lo que nos dijo Eliana Vidiella. Él, su vida era estar en el teatro. Él no conseguía la vida sin estar arriba de un escenario. Para él, el teatro era todo, porque quería a sus compañeros, amaba la literatura, amaba la dramaturgia. A eso se suma lo que nos han dicho otros de sus colegas, y era que tenía un gran sentido del humor, que disfrutaban mucho al momento de compartir, no solamente en el trabajo, sino en otros ámbitos, en reuniones sociales, por ejemplo, porque él era muy entretenido, era muy divertido, y alegraba cada reunión donde participaba. Conversamos, se los habíamos dicho hace algún rato, con dos personas que lo conocieron bien, porque trabajaron mucho tiempo con él en la obra Viejos de Mierda. Uno de esos actores es Jaime Badel, que también está presente en esta despedida, aquí en la comuna de Providencia. Él dijo que era un hombre del que se podía aprender mucho, que muchas generaciones lo hicieron así, también de gran trayectoria, y que sin duda era una gran pérdida su partida. Escuchemos lo que él dijo. Bueno, lo recuerdo como una persona muy talentosa, muy amante de su oficio, de su profesión, un gran creador, un gran creativo, un tipo muy simpático, además, buen conversador y chistoso. Ahí resaltaba lo que decíamos, ¿cierto?, el gran sentido del humor que él tenía. Fíjense que a medida que han ido pasando los minutos, vemos cómo llega más gente, actores principalmente, aunque vemos personas, peatones, que van pasando por este sector, que se dan cuenta de lo que aquí está ocurriendo, y se detienen también algunos minutos para poder despedir a Tomás Vidiella. No trabajó directamente con él, nos decía, pero sí lo conoció Héctor Noguera, otro destacado actor nacional que también conversó hace pocos minutos con nosotros. Es algo que todos los actores queremos, ¿no?, que cuando nos vamos estemos hasta el último momento en el escenario. Y creo que Tomás se murió precisamente por eso, por su pasión por el escenario, que es la que tiene todo actor verdadero. Entonces, claro, él estuvo en el escenario hasta las últimas consecuencias. Es lo que todos querrían, lo que todo actor querría, decía Héctor Noguera, pasar hasta el último de sus días en el escenario, en compañía del público. Y eso era lo que hizo, dice él, Tomás Vidiella. Escuchemos parte de lo que se está hablando acá. Hay varios discursos que ya se han realizado. Escuchemos parte del ambiente que se viva a esta hora aquí en Providencia. Todas esas son fantasías tontas que tuvimos alguna vez. Basta de indolencia, un poco de dignidad, por favor. La esperanza es la vida misma defendiéndose, dijo Cortázar. Resistir con la esperanza de volver, hasta que podamos abrazarnos y pintar todos los pedazos rotos en que ahora estamos convertidos. No perdamos el sentido de nuestro arte, de nuestra vida, como el que le dio Tomás a la suya y a las nuestras con su toque. Hoy como me siento, como todas esas personas que conocimos a Tomás, con mucha pena y con muchas, muchas, muchas gracias. Claro que resistiremos. Que te reciban bonito, Tomás. Allá te espera toda la belleza. Y por muy indigno que parezca esta especie de camarina en el que nos dejaste aguardando salir a escena, sabes que la obra nos va a quedar tan preciosa, tan justa, tan vital, que el aplauso no cesará jamás. Bravo, Tomás. Bravo. Vemos a muchos actores muy emocionados acá, escuchando todos los discursos que se están dando en esta despedida. Queremos ver si podemos conversar con alguno. Aquí vemos, por ejemplo, a Juan Pablo Sáez. Disculpa, queremos interrumpirte brevemente. Has venido a esta despedida aquí en la comuna de Providencia. Tuviste la oportunidad de conversar, de trabajar, digo, con Tomás Vivi. ¿Y a qué es lo que recuerdas de él? Muchas imágenes, son muchos momentos. Yo tengo 30 años ya de carrera, entonces lo conocí al principio, mi carrera admirándolo como actor, y luego tuve la suerte de poder trabajar con él. Fue papá mío en una obra de teatro, hace unos 20 años atrás, y luego él guió mis primeros pasos para abrir el Teatro San Ginés. Él tenía un teatro que se llamaba Teatro El Conventillo. ¿Tenía mucha experiencia en eso? Mucha experiencia, y yo cuando quise partir el año 98, 99, hace ya bastantes años atrás, el San Ginés, lo llamé pensando que me iba a decir cómo me llamás y no sé qué. Y se juntó conmigo y su hermana, y me aconsejaron, me dieron todos los tips que finalmente sentaron las bases de que a nosotros nos pudiera ir bien. Me compartió los contratos para poder hacer bien la... Una cosa que era muy compleja para mí, que yo no sabía nada del tema. Hay una energía especial, hay una energía rara. Fue muy generoso contigo entonces, en ese sentido. La gente de gente de teatro, somos raros. Sí, ¿por qué? Porque tenemos una energía que es... Ahora en pandemia, que nosotros estamos cerrados hace un año, es de los pocos actores que me llamó, o llamaba a mi padre, a mí, a mi hermana, para saber cómo estábamos, qué podía hacer él para ayudarnos, y que estábamos cerrados tanto tiempo. O sea, que el desafío es sufrir. Yo lo calmaba, le decía que... ¿Qué desafío? Porque tenía esa energía... Que afortunadamente habíamos hecho una panadería para salir adelante, y él me decía, pero ¿cómo estás haciendo pastel? Y le dije, toma, déjame llevártelos para que los pruebe, y se los pude llevar un par de veces. Y él los probó, los disfrutó, y después me llamó agradeciéndome de él. Él fue muy cariñoso con mi señora, siempre. En todos los que lo vimos, los que estuvimos cerca de él, por algunas circunstancias en algún momento, ya sea apelando a... Muchas gracias, quiero recordarlo con la alegría que él tenía, él tenía mucho humor negro, entonces él ahora aquí estaría haciendo chistes de esto. Esa energía queda, queda en nosotros. Pero yo siento una profunda pena, porque creo que se podría haber evitado su muerte. Nosotros respetamos la indicación del Ministerio de Salud de no abrir los teatros, de estar cerrados un año entero que se cumple, este 15 de marzo. Creo que fue innecesaria esta producción que se sacó adelante, se convocó a actores, tantos actores, y en un momento en que hay rebrotes fuertes, y que efectivamente Tomás tiene 83 años, no tendría que haberlo convocado a trabajar. ¿Refiere a esta obra en particular? Sí, esta obra. Él estuvo un año, casi un año guardado en su casa. Entonces, claro, la soledad, las ganas de ser útil, él amaba tanto el teatro que quiso estar, pero es la labor de un productor, de un director también cuidar a la gente, cuidar a los artistas. Y aunque nos ha costado mucho, porque la estructura de un teatro independiente, los teatros independientes son muy frágiles, no tenemos, hay gran dificultad para sacar, para mantener vivos los lugares después de un año cerrado. Nosotros fuimos responsables y bajamos todas las obras. Yo creo que una municipalidad no necesitaba abrir salas, ni ensayar. Es mi opinión, muy personal y creo que a nosotros nos quedaba Tomás Parrato, 10, 15 años más, por lo menos. Pablo, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, ya escuchábamos el trabajo directamente con él, dice que fue muy generoso también en otros aspectos, así es que, bueno, lo recuerdan con mucho cariño. Fíjense que una de las preguntas que hemos visto reiteradamente, sobre todo en redes sociales, tiene que ver con que Tomás Vidiella había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID. Por lo tanto, muchos se preguntan por qué esa vacuna no lo protegió, por qué el pese a haberse contagiado falleció, desafortunadamente.